continuamos con la programación de mi barrio primero rd a través de fascinante fm y hoy nuestra cabina se engalana hoy tenemos un artista urbano ranqueado que viene trabajando hace mucho tiempo viene joseando con nosotros tony bray en vivo con la radio que te fascina hermano mío bienvenido a tu casa cómo te sientes háblame de ti está muy bien gracias al señor trabajando duro siempre tú sabes vienen muchos proyectos buenos y estamos dándole mambo lo que a la calle y ya tú sabes sin bajar en un chin tony para nuestros oyentes fascinante fm mi barrio primero rd una plataforma nueva que viene subiendo ya pasamos de lo que son los mil suscriptores todos los días se van suscribiendo cuéntale un poco de dónde viene tony bray qué barrio representa y qué tiempo tiene ya metiendo mano en la música bueno mira yo vengo del barrio la ciénaga barrio la ciénaga es el mismo donde leo rd barrio los guandules la ciénaga donde es secreto el famoso biberón el chamaquito viene tú sabes fajao como todo cualquier artista desde abajo y gracias papá dios estamos lo que dando muchos pasos grandes súper enorme pero eso se basa el trabajo de que estamos haciendo gracias a la compañía dalí que naiomi con récord y el trabajo que estamos haciendo estamos firmados si ya estamos firmado con una compañía estamos trabajando bien súper duro qué tiempo tiene la música en el área pero trabajando profesional tenemos un año un año pero ya lo que es fajao tony bray miguel ángel el jefe tenemos lo que alrededor como un par de años no te puedo decir ya del día de que bien con artista establecido con quien te ha hecho colaboración allá bueno con artista establecido mi primera colaboración fue consej que vicini como ese nivel si es una colaboración ahora fue con químico aportar tu talla casi nada tenemos un tema que vamos a soltar junto a chimbala y también grabé en estos días con el meloso y el fotel y chiqui el de la vaina y con el fecho también resaltar resaltar sazón que tony la colaboración consej que tiene más de un mail más de un melón de 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 revoluciones y tiene la colaboración con con cómo se llama con químico con químico está rondando los 500 mil vio ya sí 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 estamos trabajando en eso pero pronto pronto vamos a estar soltando lo que un súper vídeo junto a mi hermano chimbala a otro nivel un vídeo que ya tú sabes como chimbala que exige es un vídeo a otro nivel que cuando su suerte eso hace un un escalón no y ese escalón en mi carrera y temas temas o lo que tú tengas que tú digas yo quiero yo quiero soltar esto solo para que la gente me conozca a mí no por lo que me están empujando sino por mí no porque yo antes de grabar con ellos yo vengo solo porque esa gente si no te ven a ti talento no importa el dinero que haya atrás de ti o lo que haga hay gente como chimbala artista como chimbala si no te ven a ti lo que el talento el talento esa gente no 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 diga por dinero no 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 graban contigo si no te ven una proyección que el artista se le puede sacar o no toni no es un secreto que los muchachos del patio te ven el talento pero como tú acabas de mencionar también ellos ellos cobran como un peaje una vaina es cierto cuando están cobrando esos pan ahora mismo para hacer una colaboración bueno yo no te voy a decir de colaborar de pagarle a ellos porque tú sabes que yo antes de caer en compañía ya yo tenía esa comunicación con esos artistas porque yo vengo de ahí mismo del barrio de leo rd yo fui uno de los primeros artistas en grabar en el estudio de leo rd y no entiendes yo vengo desde ahí mismo ya eso no viene de que disque que fulanito le dio tanto un artista no yo vengo joseando antes de que la compañía este mira como me llama la atención tú y seguir de la ciénaga de ahí es secreto uno de los mejores exponentes urbanos porque tú no ha hecho una colaboración porque él es inasequible o tiene alguna rivalidad entre ustedes o qué pasa no no está cobrando mucho creo que no se trata de dinero como que no mi amor tú sabes que la música de secreto no el secreto uno de los artistas ahora mismo mejora aquí en república no no lo que pasa que la biblia dice que el tiempo de dios perfecto y hay que esperar en dios que todos y tú nací y creas junto con él no ha llegado el tiempo de que él te ayude y que tú esperando no es que yo no es que te voy a decir algo yo a nivel de mi proyecto yo no he tenido que pedir ayuda mi proyecto y mi trabajo ha caminado por si solo tú estás esperando que él se acerque a ti que te eduque no 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 dime volviste repito el tiempo de dios perfecto si dios no hubiera querido que tú tenga esta cabina tú no hubieras estado no es real no se lo debo a él tú me entiendes toni háblame de una colaboración que creo que viene por ahí o no sé si se dio ya con lo que es yomel si no ya colaboramos con yomel el meloso él siempre le gustó un tema que yo tengo que voy a soltar solo antes de soltar el tema de chimbal ahora que se titula bailoteo pronto monta soltando ese tema solo y le gustó esa canción no la grabamos esa por el tipo siempre confió en el talento porque siempre veía que el chamaquito tenía y veía en el barrio que todo el mundo después de secreto en el nuevo no es que por decirlo por dámela tú se sabe que después de secreto en el barrio el chamaquito que más trabaja soy yo y por eso he logrado esto que estoy logrando yo yo me dé el meloso amigo es mi amigo porque se sabe el secreto él es un venado si uno no no yo no me meto en esa parte porque eso son ya cosas de yo no tengo tuyo solo pensión a me los principales tres temas tuyo solo te busco en youtube toni break que encuentro tuyo solo hay bueno si yo te contó las canciones que yo tengo solo tú te funde el coco porque yo tengo que tener más de 300 canciones las que te gusta más y menciona me la principal letra es tuya bueno mira yo después que entré a nivel profesional mi primera canción ahora fue original fue junto a leo rd ya tengo alrededor de casi 400 mil visitas solo como después entonces tiré ahí dos canciones que lo que fueron en pandemia que fue quédate en tu casa y lo que a ti te falta son canciones que no son dembow porque tú sabes que en ese tiempo estaba la cosa muy empeñada y la gente no estaba por lo menos yo creo que no estaba en escuchar ese tipo de música el dembow porque lo que estaba se estaba viviendo algo fuerte y yo hice esas ocasiones viento de aparte del dembow que otros ritmos musicales tú puedes montar te digo yo voy a grabar esto con fulano de tu hacia un palo yo yo una compañía te toma el ojo cuando usted ve el nivel de que tú puedes hacer todo tipo de música para ella poder aportar tipo el que tú sabes la vea claro de todo yo hago de todo atrás de todo cuando yo tengo una bachata que venía y junto a chimbala después de esto como la chimbala es muy creativo y yo también tony tírate algo ahí para que la gente de fascinante enferme mi barrio primero en redes de escuchar no vamos a tirarle un pedacito del tema de químicos que dice antes de salir a la calle le pido a mi madre la bendición que estoy ubicando un billín de un melón me lo voy a beber y eso a nadie que le importa sólo dios sabe si mi vida es largo mi vida es corta antes de morirme lo guagata con los pana aquí todo el mundo es chucky y tú eres chivato y rana por diablo sabe por viejo ya me están saliendo cana y pregúntale a tu hermana quién es su toni montana y que yo estoy en cuarto y ustedes están en quinta no pueden donar sangre porque están falta de pinta es que tú no escribes tu lápiz no tiene tinta si conmigo tú no sale palomo para que requinta tú estás al nivel de esos tigres que están ahí ha pasado todo el que ha pasado que tú no 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 ha llegado aparte que tú sabes que todo el tiempo de dios viene solo pero yo entiendo que el material tuyo para tú estás rompiendo la calle el problema es que tú sabes que ahora que estamos trabajando al nivel de ellos porque entonces las cosas no pueden empezar de arriba todos empiezan de si tú me estás viendo aquí tú me estás preguntando porque tú grabaste con fulanito porque tú grabaste conferencia es porque las cosas han ido avanzando y poco a poco las cosas se van se van a dar tiempo de dios aparte de la música tuve de esto que te dedica profesión que tú no yo de la música porque te firmó con una compañía ellos tienen que encargar de tony break ya yo soy brega no trabajo yo vengo trabajando yo vengo con un saco de macarillas regándole a los programas de televisión dándosela a la gente que necesitan eso y lo que estamos aportando sin embargo todavía en la cuarentena lo que vive de parte de mi compañía saquete funda el barrio y a los dj que ellos saben que me comporté como un hombre en ese tiempo le di su funda le di algo por atrás también a cada quien y lo que hemos ido aportando y por eso es que estamos logrando los pasos que estamos dando nadie se recordó casi de nosotros casi nadie hermano mío lleve las mujeres la la veterana para que no se sientan mal y la y la nueva cuáles te gustan cuál te gustaría o hay algo ya planeado bueno mira yo tengo un tema con fecho el mega y esta muchacha no no tengo el nombre muy salió en el tema de leo rd con junto a la perversa y a bellas también salen esa canción a la que canta el tema es un 23 te fuiste que se pegó muy duro en tiktok ella también salen el tema salen mega salen unos muchachos que también están trabajando junto a mí que le llaman los jay peluche que son los que grabaron con roche ahora también y lo que se está trabajando a nivel bacano pero de la veterana estamos hablando de la material y que ya tengo si hay algo planeado porque yo sé que tú está abierto no 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 mira que lo que pasa la música se trata de negociación tú sabes que yo tengo una compañía trae mi espalda y todo se trata de negociación tú nos va a decir mira fulanita no si las cosas se van a dar se dan fulanita negocios entre en el negocio entonces las cosas se dan a través de trabajo ya viene visa por ahí viene gira internacional viene de todo viene de todo porque para eso se está trabajando viene de todo por ahí viene visa viene de todo vamos a estar en colombia también trabajando por ahí porque si me entrevista mucho por esa área es una de la área que más yo siempre caliento colombia pero ahora mismo estamos concentrados en república cercana en pegano feo aquí y el presidente está viendo el país un poco más open entonces tú creía podemos tenerte pronto y en presentaciones en discoteca show tu tento equipo red y para brinca hemos estado en presentaciones siempre se ha montado en presentación a nivel de campo hemos ido a campo patronal de bañeta si no estaba haciendo no no discoteca por ahí los campos ahí eso es desacatado aquí en la capital que así a nivel de medios de comunicación toni estuve buscando ahí de tu biografía tu trabajo vi que te presentaste también en programa de telemetro y en otro tipo de programa sí sí porque tú sabes que yo tengo una buena amistad con lo que bosque piano y su hermano tengo una canción que también hice en estos días con el hermano bosque piano samuel mata y me conocí con ellos lo que en una fiesta de vladimir guerrero tú sabes que yo le hice una canción a vladimir guerrero y conocí a vladimir guerrero por esa canción vladimir guerrero me invitó un cumpleaños que él tenía y tú sabes cómo son los cumpleaños de los peloteros ya conocía lo que hago que piano y a samuel mata y ellos siempre apuestan a mí porque ven el muchacho con talento y dicen que el chamaquito duro y tienen una amistad buena junta conmigo y por eso siempre alcanzó lo que es talentoso canal música tú piensas tú piensas subir un poquito de tono a tu composición de lo que es un zanahoria piensa meter chispa picante tampoco que el tema de se equivocina un besito son 500 y una teta 800 un abrazo 1500 los cuadros no andan el sentimiento yo y un besito son 500 y una teta 800 un abrazo 1500 los cuadros no andan el sentimiento yo y un besito son 500 y una teta 800 un abrazo 1500 los cuadros no andan el sentimiento ahí no hay no y el completo que tú tienes toni bueno te sube usted como te explique ahí tenemos lo que el tema de chimbala que es un vídeo ya tú sabes otro nivel el tema que hice con yo mil el meloso el fotel y pero cuando vienes no puedo dar fecha porque tú sabes que si viene ahora un tema mío solo que se llama bailoteo vamos a estar trabajando un tema mío solo con mi rostro solo entonces de ahí viene el tema de chimbala elegimos la fecha para ya soltar el vídeo pero mientras tanto vamos a soltar ahora a tony break y un tema que viene junto a chimbala y un tema que ahora también voy a soltar con los muchachos de los barrios hay mucho que también grabaron con un oponente igual que yo y hicimos un tema entre toditos y vamos a lanzar también ese pro ese ese proyecto que está súper duro en el barrio la ciénaga que también esperemos que secreto también aporte ahí toni colaboración con sex y colaboración con con artistas ya que están establecidos tú entiendes que si tú haces una colaboración con secreto ese pudiera ser el despegar ya para que toni esté allá arriba no lo diría así porque no puedo echar ninguno de mi trabajo por el suelo secreto un artista que tiene un nombre ya establecido ya en la república dominicana a nivel nacional y yo digo que cuando nosotros grabamos también va a tener lo que va a ser una explosión porque tú sabes que somos dos ponentes del mismo barrio entonces secreto tuvo una buena aceptación ya es secreto el famoso biberón ahora están esperando que otro chamaco del barrio explote que que lo que yo estoy haciendo trabajando para eso ahora yo espero en dios que cuando se dé la vuelta si no se nota que ahora mismo a que le conviene grabar contigo es secreto porque quieren que usted haya recursos no 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 diga eso 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 no se puede decir recuerda que el secreto ese secreto es secreto por encima de casi todos los artistas de república dominicana ahora mismo pero el que está pegado a tú ahora no porque es que eso no tiene que ver una cosa con la otra todavía yo puedo estar pegada le pagan más en una tarima eso quiere decir que su proyecto y su iniciativa lo que él ha hecho eso ha dado una marca que el republicano y la pregunta de mi parte con roche y te gustaría hacer un tema viene algo la alcaldía viene algo viene algo todo se está trabajando el paso tú sabes que cuando tú comienzas a veredicto y de todo por ahí hay unos cuantos tigres que están doblando los dedos para que la vaina no se dé yo que yo estoy dándote esto ya de lo de chimal y esas cosas ya porque ya he subido post asegura y ya la gente ya saben que yo tengo ya esas colaboraciones ya activas o sea que en el género si tú das una luz de algo que quieres hacer te meten los pies no hasta aquí en este emisor aquí hay gente que diga por ahí viene fulano para que no se dé la vaina por aquí todo el tema que tú va a tirar solo como que se llama que no mencionar bailoteo bailoteo no puede una una primicia no puedo la primicia porque tú sabes que tengo una compañía un versito para que me lo tumben de youtube tú sabes como la vuelta estoy dando el título a chepa ya que no te crees que te le dan para abajo al instante que después tú tengas que estar atrás de ellos para que te lo devuelvan pero tú sabes que eso es bobo ya tony oye lo que vamos a hacer con teléfonos de contrataciones tírate algo de lo tuyo que ya está que está registrado que está grabado y luego un mensaje para la juventud y redes sociales mis buenas generales primeramente me pueden mis teléfonos vienen siendo 829 837 1927 829 837 1927 a la juventud bueno lo que le puedo decir a los jóvenes igual que yo que no se desesperen que el tiempo de dios perfecto en cualquier momento será su momento y y es perseverar la música se titula perseverar si tú persevera todo se te va a dar pero tiene que esperar el tiempo de dios y no dejar de descansar seguir trabajando trabajando hasta que la gotera haga el hoyo así las redes sociales mi hermano hay una barra ahí de la que bueno tony bray oficial me pueden buscar en todas las plataformas digitales como tony bray oficial t-o-n-i-b-r-i oficial con doble f tony bray oficial un nombre comercial me gusta tony bray vamos a terminar allá arriba con una barra mi hermano esta es la que dice yo no hablo mucho palomo así que corra original de lo tenía hasta la gorra las mujeres se me tiran solas yo no doy cotorra original de lo tenía hasta la gorra yo tranquilo tu nervioso soy la para de tu zorra original de lo tenía hasta la gorra dice pide la bebida más cara tenemos los carros caros 300 mil en el cuello 200 mil en los caros y cabros la mucho permiso te va de un paro pregúntale a fernando tati que fija los yo disparo puro con lo puro rana con los rana antes me decía antonio ahora tony montana puro con lo puro rana con los rana y antes me decía antoni pero ahora tony montana agradecerte mi hermano por tu tiempo sé que tienes una agenda bien cargada presentación trabajando mucho que veo muy activo en las redes sociales siempre siempre te damos el apoyo puede contar con esta plataforma mi barrio primero rd este tu tema me lo manda por whatsapp lo ponemos aquí pautado muchas cosas buenas y gracias a ustedes también por la oportunidad y ustedes saben que estamos aquí abiertos ya sabe que parte de la empresa en la y la yo me corre con punto tony break podemos donarle unas cuantas caretas para el cob y para que ustedes se la den a los moradores de este sitio de este sector una cuanta de este sector es una careta que prácticamente no tiene que utilizar mascarilla una careta que le cubre ojo boca y nariz eso lo está donando el artista urbano tony break agradecer su donación estuvo con nosotros tony break